Anoche dijiste que no me querías que no eras la misma, no sabías por qué y ante aquella angustia tú me sonreías para no amargarme de ti me haré de ti me haré de ti me haré de ti me haré de todo locura que en el camino que nos falta andar se acaba el recuerdo de tanta amargura no nos volvamos jamás a encontrar jamás a encontrar cuan falso fue tu amor como una calamidad lo como yo cuan falso fue tu amor es que no puedo creerlo que lo nuestro terminó cuan falso fue tu amor 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 ay pero que engañada me he pegado yo cuan falso fue tu amor cuan falso fue tu amor Gracias por ver el video.